La Guardia Civil ha detenido a dos personas por captar mujeres en Tenerife y Las Palmas para ejercer la prostitución en Ginebra, Suiza. Las mujeres tenían que abonar el coste del transporte y les obligaban a pagar por trabajar en un club y por la supuesta seguridad, manutención y alojamiento sufriendo en algunos casos amenazas.